es un directo sobre pvp un pvp acá en free fire aunque el pvp, entonces vamos a entrar oye, pero como vas a entrar a la sala si no hay nada espérate bueno, pues ve 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 estoy en directo para que sepan se va a estar viendo entonces ahí, comencé vamos a a kare a kareos la primera vez que te montaste va ahí congelarme santieste el el creo vea se llama andrick vamos a andrick ahí bueno pasa muy jero jero bravo ah baclo bac marquinos caos no cacho y por y santi santiago martipro y kare y kake a ver y no no este tipo esta en bimas bimas tic strip martipro martipro esta lejisimo esta en bucelle esta un poquito seco ve ala 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 usted tiene cuantos estuques va a morir santiago santiago va a morir ella esta re muerto re re hacker what the fuck lo voy a reportar es hacker no 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 me voy a escribir no 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 vamos a cablo cablo ala porque ve ya mataron y tambien mataron a quedan 5 ya mataron a a santiago va a matar va a matar va a matar no f si era va a samuel martipro no bueno entonces entonces c cacho y cablo son los únicos que hay revivos uy lo van a matar quien quien es ese creo que era martito si era martin martin pro lo va a matar este que martin pro veanlo veanlo lo van a matar veanlo lo va a matar lo va a matar a alistar arriba hola se lleva dos kits a ver a ver si se va a poder uuuh hola ostia esto esta arriba what lo va a matar lo mato lo mato a cablo no cantres estan en el mismo lugar este no esta cerca esta cerca de la zona guap callos estan ahí va a aprovechar este se va a aprovechar de ellos este lo pueden matar sin duda pasa muero lo pueden matar re fácil murió no 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 muere no muere no muere muere este tipo murio muere al lo lo mató es que hizo pucha yeah lo mató el este ala 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 secundo este vamos a ver bueno chicos aquí estamos con el otro pvp ya esperemos ah chicos esta vez voy a jugar un pvp sin duda ya vamos voy a colocar esto listo listo no no este grosero wtf este no este grosero no 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 ya que ya iniciamos chiquillos chiquillos ahorita te invito entonces chicos comencemos no 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 chicos caminamos la música epkarda manel por favor te puedes callar si es música epkarda Gracias. 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 Gracias.